Bienvenidos a una nueva revisión. En esta ocasión tenemos el Buloba Oceanographer o Diablo. Otra reedición del pasado. En este caso es la nueva versión en 41 milímetros. El Buloba Oceanographer se lanzó en 1972. Debido a su resistencia al agua de 666 pies se le apodó el buzo del Diablo o Buloba Diablo. El original era en 44 milímetros, algo bastante grande en aquellos años. Ahora tenemos las versiones en 44 y en 41. Este reloj lleva un dial negro dividido por unas líneas rojas. Lleva unos índices muy característicos con forma cilíndrica tipo focos y un lumen en su interior. Todos ellos están engarzados en un marco metálico. Tenemos también aplicada la letra Buloba e impreso en blanco Oceanographer, resistencia de 666 pies y snorkel en cursiva. Lleva un cristal abombado de zafiro con una capa anti reflejos. A pesar de esto emite muchos reflejos. Tiene una lupa a las 3 para el calendario. Esta lupa está colocada bajo el zafiro en lugar de estar arriba, quedando por el interior del reloj. Las manecillas son generosas tipo espada, pintada en blanco y negro. Y la secundera es roja con un punto de lumen, muy parecida a la de los bostos Amphibie. El bisal es de acero con un amonedado alrededor que ofrece un muy buen agarre. Tiene un inserto de cristal que imita al antiguo acrílico y tenemos lumen en el triángulo, ya que es un diver certificado con norma ISO. El tacto del bisel unidracional es duro, firme y sin holguras. Tiene 120 saltos. Como vemos alinea perfectamente con el índice a las 12. Es una caja tipo cojín, setentera, casi igual que la de su predecesor. Está totalmente pulida, con un pulido muy brillante. La construcción, si bien se ve de calidad, da sensación de fragilidad. Al ser un pulido tan intenso, se raya con cierta facilidad, pero también le da un toque más retro. La corona también está pulida, es muy pequeña, lleva el logo de Buloba grabado y apenas se ve, ya que es muy pequeña. Como buen buzo de roscada, se acciona bien a pesar de su tamaño. Si bien es verdad que las manecillas están algo duras al cambiar la hora, pero eso es más que nada por el movimiento que lleva, no por la corona. El brazalete es el punto más flojo de este reloj, pero casa muy bien con el estilo retro. Está cepillado en la parte interna y en el medio y todo lo demás es pulido. Los brillos del brazalete son espectaculares, juega muy bien con la luz y brilla de una forma súper intensa. Los eslabones son todos macizos, incluso los finales, pero se ven de una calidad regular. Tienen mucha holgura, los pasadores son de tipo simple. En cuanto al broche es también de baja calidad, de chapa prensada. Está cepillado por arriba con las letras Buloba estampadas en el cierre. Tiene además una pequeña extensión de buceo, también de chapa prensada. La tapa trasera, la verdad aquí no hay mucho, es una tapa ciega, roscada de acero, pulida en el exterior y en el centro cepillada radialmente. Aquí podemos ver las características del reloj grabada a láser. Con esos índices cilíndricos tipo foco o antorcha, el lumen es muy particular. Sinceramente esperaba más intensidad en el lumen. Es de una fuerza y duración media. Yo personalmente sí que habría rellenado completamente esos focos, para que dieran más intensidad y fuerza. Tenemos un calibre Miyota 821A. Un calibre de gama baja sin parada de segundero. Este calibre, Miyota o Citizen, lleva fabricándose más de 30 años. Late a 21.600 alternancias y nos da 40 horas de reservo. Afortunadamente vemos que va en buenos números, señal de que lo han ajustado en fábrica. Estos movimientos destacan en la fiabilidad y bajo mantenimiento, no así en la precisión. Podríamos señalar el brazalete, el broche, el lumen y también el calibre como aspecto a mejorar. Pero para mí el verdadero punto negativo es su precio. Como punto positivo es un reloj que destaca en la muñeca. La caja está muy bien construida y es de medidas contenidas. Tenemos un buen bisel sin holguras, cristal de zafiro y unos pulidos muy intensos que nunca había visto en otros relojes. Además el acero que han usado se nota que es de calidad y gracias a esto se percibe mucha calidez en la muñeca. Como conclusión es un reloj con unos acabados mejorables para el precio. Por contra tiene mucha personalidad. Lo mejor es su caja de tamaño contenido de 41 x 45 mm. Esto hace que sea muy cómodo y se asiente bien en todas las muñecas. Si estás harto de buzos grandes de tamaños que rozan lo absurdo, este reloj será muy buena elección.